El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo trabaja en políticas públicas sanitarias para mejorar la calidad de vida de las y los morelenses. Gracias a las gestiones realizadas ante la Autoridad Federal, Servicios de Salud de Morelos llevó a cabo la primera jornada quirúrgica de extracción de cataratas y colocación de lente intraocular, beneficiando a 44 personas de 18 municipios, totalmente gratis. Desde hace tres años, pues ya comencé con la catarata, poco, poco, poco. Yo no sabía qué cosas eran cataratas, son como telarañas. Ahora sí que ya ni para trabajar, porque me tropezaba de los terrones, de las piedras. Es decir, hacer lo mismo, trabajar, seguir trabajando. Ahora sí que no sé otra cosa más que el campo. Gracias, señor gobernador, Cuauhtémoc Blanco, por esta cirugía que acaban de hacerme. Pues antes de la operación estaba yo que vacía yo la comida, pero a veces se me quemaba la sopa, porque no la podía yo ver bien, de que cómo le estaba adorando, porque no veía bien mis ojos. Porque yo ya no podía salir, porque estaba, pues, que no veía. Pues me siento muy contenta y muy agradecida con las personas que nos ayudaron a recibir este apoyo para que podamos ver mejor. Gracias, señor Cuauhtémoc Blanco, por habernos apoyado, porque no nada más a mí, a varias personas, para recuperar la vista, para poder ver mejor, para hacer nuestros quehaceres más bien. La salud es una prioridad, por ello seguiremos avanzando para otorgar atención médica y asistencia social a quien más lo necesita. Pues ahorita, pues, me siento bien, porque, pues, ya, gracias a Dios, ya, ya me operaron. Pero, pues, antes me sentía yo mal, como, como desesperado, pues. Primeramente Dios, Dios da la licencia que me recupere, seguirle a lo mismo, pues, para mantener mi familia. Agradecido estoy que, gracias al gobernador, pues, Dios dio la licencia que, pues, estas operaciones, no para mí, para todos los que estamos malos, pues, que nos sirva. No, yo le agradezco mucho, gracias a él, y no yo, nomás, que me operó. Que Dios lo bendiga de plano, porque, pues, esto es, para mí, y es como si volviera yo a más de él. Para más información, comunícate a la Beneficencia Pública Estatal. Teléfonos, 777-102-2093, 777-314-5581 y 777-310-0284 de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Morelos, anfitrión del mundo.